Volvemos en vivo a Plaza de Mayo, que será escenario de la movilización en el marco del paro de camioneros y también con otro tema que nos convoca Ariel Lima, es el cambio curricular que quiere imponer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te escuchamos. Es así, Roberto. La semana anterior habíamos estado aquí mismo en el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Educación por esta supresión de las materias en el ciclo lectivo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Eduardo López, el Secretario General de UTE, que nos va a explicar cuál es la modalidad de hoy frente a esta decisión de ustedes de resistir contra estas materias que quiere eliminar el gobierno porteño. Exactamente. Quiere eliminar historia de los cuartos y quintos años de los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires a partir de marzo del año que viene. Nosotros nos oponemos porque historia de cuarto y quinto año siempre es importante. En cuarto y quinto, en todos los años son importantes, pero en cuarto y quinto es historia argentina y americana. Por eso el símbolo del cabildo, que hoy nos abren sus puertas, donde hemos venido tantas veces de chico trayendo a nuestros alumnos, porque queremos seguir enseñando la historia argentina y americana desde todos los puntos de vista, para que el joven saque su propia conclusión y aprenda a pararse en el presente y mirar hacia el futuro. Yo creo que va a volver atrás. Quiero destacar que hay otras materias que quieren sacar de las escuelas secundarias. Filosofía, que es fundamental para el CBC. Todos sabemos que en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires se pide introducción al conocimiento científico. Quieren sacar psicología, física, quieren sacar informática, geografía, biología. O sea, nosotros qué queremos, una escuela secundaria de calidad y para todos. ¿Qué quiere el gobierno de la ciudad? Dos cosas. Si es para todos, que no sea de calidad. Si es de calidad, que sea para pocos. Entonces, como ahora, desde el 2006, la escuela secundaria debe ser para todos porque es obligatoria, les baja el nivel de calidad. Y la propuesta que nos hace es, bueno, podemos subir, pero que no sea para todos. No, bajo ningún punto de vista. La escuela secundaria es para todos, con calidad y centralidad en el conocimiento. Los que estamos acá, profes, maestros, de todos los niveles y modalidades, queremos una escuela secundaria con centralidad en el conocimiento. Porque creemos que hay que formar hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. La semana pasada hubo una protesta de similares características. Hoy se suma una nueva modalidad, ¿no? Claro, nos abren el cabildo. Vos mirá qué simbólico. La semana pasada estuvimos afuera. Hoy nos abren el cabildo, vienen estudiantes que se estuvo trabajando en la materia historia. Porque si nos hagan historia no podemos enseñar el cabildo el 25 de mayo. Así que simbólicamente en cinco minutos nos abren las puertas centrales del cabildo. Ahí vamos a firmar un manifiesto. Ese manifiesto dice que las escuelas secundarias tienen que tener en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, pero donde se le ataca fuerte es en la ciudad de Buenos Aires, inclusión, calidad y centralidad en el conocimiento. Estoy seguro, porque vos no vas a encontrar, si le haces un reportaje a algún funcionario del gobierno de la ciudad, que defienda que se saque historia, por ejemplo. Por ejemplo, ahora bien, si los que me están viendo entran a la página web del gobierno de la ciudad, en la página web, entre el Ministerio de Educación, currícula, ahí dice que se saca historia. O sea, una cosa es lo que dicen en los medios de prensa y otra cosa es lo que dice en la página web del gobierno de la ciudad. Ahora, esta movilización, están llegando legisladores, lo veo a historiadores, a Letieri, a Tito Nena de Legislador, a estudiantes, han venido los profesores de la Avellaneda, han venido los estudiantes. ¿Qué va a hacer? Que vuelva a historia. Que vuelva a historia. Porque miren, ¿saben cuándo se vedaba historia? En las dictaduras. En las dictaduras los profes teníamos que enseñar hasta 1930. El primer golpe ya no, el golpe de Grigoyen. Bueno, ahora no nos dicen que enseñemos hasta 1930, pero quieren sacar historia argentina y americana. Pero yo estoy seguro que es la última vez que vamos a venir al Cabildo para reclamar, como reclamó el pueblo allá en 1810. La próxima vez que vengamos al Cabildo va a ser para lo que debemos venir, que es para enseñarle a nuestros alumnos nuestra historia de la cual estamos orgullosos, argentina y americana. Gracias. Y bueno, vamos cerrando entonces con la gente de UTE aquí en el Cabildo con esta mañana complicadita por el frío. Estos tres grados que estamos sufriendo aquí en Plaza de Mayo. Prometieron chocolate y churros. Vamos a ver si cumplen, ¿eh? Bueno, qué suerte, Ariel. 3, 3, la temperatura 1, 9, la sensación térmica nada más. Gracias. Se siente, se siente, Roberto. Me imagino. Hasta luego, Ariel. Gracias, Ariel. Chau. Hasta luego.